Dice, la empresa fabricante automóviles produce dos modelos, A y B. Tiene dos factorías, F1 y F2. En F1 se producen diariamente seis coches de tipo A y cuatro de tipo B, con un coste de 32.000 euros diaria. En F2 se producen cuatro de A y cuatro de B, el 22, con un coste de 24.000 euros diarios. Ahora, para abastecer el mercado se han de poner a la venta al menos 360 del tipo A y al menos 300 del tipo B. ¿Cuántos días debe funcionar cada factoría para que el coste sea mínimo? ¿Cuál es ese coste? Entonces, X será los días que funcionan la factoría A e Y los días que funcionan la factoría B. ¿Vale? Entonces te dicen, hay que usar una ecuación para el número de cosas de tipo A. que sería, si la factoría 1 produce seis coches de tipo A al día, pues sería 6X más 4Y tiene que ser mayor o igual. Porque tiene que ser al menos 360 coches de esto. Y al menos 300 de tipo B. Número de coches del tipo B. Sería 4X más 4Y, mayor o igual que 300. Luego te dice que la factoría F1 funciona menos de 50 días. O sea que X tiene que ser menor que 50. De ahí no te dice nada. Y ahora el coste va a ser, la función que hay que optimizar es, el coste por día serían 32.000X más 24.000. Por supuesto, X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. No son especialmente fáciles, pero tampoco... ...